que tal amigos regresamos a las carreteras americanas continuamos con la serie american en el capítulo anterior estábamos a 370 kilómetros aproximadamente de terminar una ruta aquí en el nuevo dlc del estado de kansas pero el juego ha tenido otra actualización y entonces pues me han cancelado el viaje sin penalización alguna para reubicarme por motivo de cambios por la actualización así que ni modo perdimos pues ese progreso que llevábamos recorrido sin penalización pero a final de cuentas es tiempo ni modo pues vamos a reubicarnos aquí yo creo que aquí en wichita pues si no a ver a dónde nos manda de aquí espero que nos mande o para acá o para acá pero dentro de kansas para descubrir más y es que es la actualización navideña por cierto si acaba de iniciar el evento navideño el tema de fondo sueño cubierto de nieve se aplica durante la duración de nuestro último evento de world of trucks no obstante puedes cambiarlo ok world of trucks a ver no me abrió el steam ustedes no lo ven pero ok hay un evento de world of trucks el evento navideño y estaría interesante hacerlo en yo creo que podemos hacerlo pero ya en el próximo capítulo vamos viendo eso ok en o igual y no no sé no sé me llama la atención pero bueno en primero ahorita veo qué cargas puedo tomar ya después voy a ver aquí entregas si está conectado no déjenme ver si puedo conectarlo y ahorita mismo empezamos una carga en a ver déjenme ver a ver ahí estamos ok a ver si me lo vale sí 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 me conectó a mi perfil de world of trucks así que ahora vamos a entrar y ver de qué va el evento es lo mismo de siempre entregar cargas pero vamos a ver si me ofrecen alguna ok si conectar nuevos dlcs maquinaria de granja y dlc del estado de kansas agregados a mi cuenta de world of trucks ok entramos ahí está miren si este es el evento pues vamos a de una vez iniciar lo dice progreso y en 0 de 5 total 0 de 15 unique depots a ver hay cinco despachos como si usa lugares de provinencia a ver pues tenemos que hacer cargas amigos en pocas palabras tenemos que hacer cargas de diferentes desde diferentes puntos que son los depots a ver aquí miren aquí donde estamos ya en wichita hola en uy a miren este es esta tiene que ser de regalo si 104 kilómetros esta qué es eso a ver qué es esto no entiendo esto del mapa pero voy a hacer esta qué es esto del mapa no lo entiendos no entiendos a ver no hay están las acotaciones no pero voy a hacer esta que sin duda sí es navideña ah miren es el del depot de rudolf rudolfs crafts crafts pues vamos a darle a ver qué ok año no a a a a a a a Ok Aquí lo tenemos El remolque está listo Aquí en la parte de atrás Creo, de este lugar El camión está totalmente en perfecto estado ¿Es en serio? Me reí porque Me pusieron una pantalla de carga Para salir del taller Y eso nunca me había pasado Nunca en la vida Entonces por eso me dio risa Dije, ¿en serio? Que de hecho Ya se había visto el juego Como una décima de segundo Pero luego me pusieron la pantalla de carga O sea, es ok Pero bueno Vamos a encender esto El Mac Ahí está la cámara Phantom ¿Qué pasó allá? Ah, ok Ah, la carga A ver, ¿dónde está? Ah, ok, aquí Ah, bueno No está en este lugar Sino que tenemos que ir a buscarla Pero bueno Como quiera Ya tenemos la carga Creo Sí, sí Ya, ya, ya Ya es nuestra la carga Creo Así que No tenemos el riesgo De que desaparezca Para cuando yo Haya llegado Bueno, señores Pues nada Vamos a buscarla Vamos a ir a por ella Y recuerden que voy a estar usando los retrovisores del cofre Porque no puedo ver los laterales desde la vista normal Entonces Voy a intentar acostumbrarme a ver los del frente que tienen ahí En la mira Para evitar tener que hacer esto ¿Verdad? Hacer eso es Me han dicho muchas veces que se marean y Pierden el sentido de posición En el que estamos Entonces Yo no Porque yo sí estoy preparado Yo sí sé que se va a mover la cámara Pero ustedes no Entonces como que los marea Pero bueno Pues nada Vamos a ayudar Aquí volteé para ver el tráfico No el espejo Vamos a ayudarle a Santa Con sus entregas Está buenísimo este Mac También está para euro El mode Y me van a decir Cúmpratelo también en el euro Pero no, no Sí lo pensé Pero no Tener el mismo camión En las dos seyes Al mismo tiempo Pues como que no Ni siquiera en tiempos varia Diferentes Aparte no Porque en el euro Tiene que ser un camión europeo Totalmente Es la regla Que puse Ah, miren aquí A ver, espérate Como estamos en una carga De World of Trucks Un contrato de World of Trucks No podemos sobrepasar Este límite de velocidad Impuesto De 105 kilómetros por hora Automáticamente Nos bloquea Aunque yo en el juego Lo tenga desactivado No lo puedo sobrepasar No me dejan Y está bien Realmente Porque de esa forma No me aloco Eso me parece Bien Así que nada Señores Pues Yo no sabía No me acordaba Del evento navideño Es algo que Obviamente Todos los años Hacen Pero no me acordaba Y ahorita Abrí el juego Y lo vi Y dije Ah, ya Así que pues nada Vamos a hacernos Una carguita Del evento Volteé otra vez Volteé Volteé Como se diga A ver el espejo Acá volteé Para ver el tráfico Ese no cuenta Miren aquí Me fijó en el espejo Del cofre Ahí está Es un poco difícil Acostumbrarse Pues precisamente Porque tengo años De estar acostumbrado A mover la cámara O es que a veces El espejo Sí Lo puedo ver ahí Pero ahorita No, ahorita Está muy alejado Pero bueno Taco Bell Taco Bell ¿Por qué me podría ir Derecho también? Creo, pero Bueno, vamos a seguir Por aquí Ah, no Es que es para entrar A la Walmart Ah, como me molesta Ese sonido Claro, es real Y todo Sí, pero Suena demasiado Seguido Y bueno, tal vez De la vida real También Pero no sé Ok Aquí está la carga Vamos a ver Cómo es Tiene un diseño Muy navideño Sí Sí lo tiene Hola Miren Ahí está Está bueno El trailerín Bien Cuántas veces Ha sonado eso Es lo que me molesta Pero bueno A ver ¿Será que voy bien? A ver Ah, sí Sí, sí Lo acople bien Ok Acoplado Señores Acoplado Muy bien Vámonos ¿Qué traemos? Christmas Christmas Pinturas Navideñas Variadas Según eso Pero no sé Si fueran cuadros Si fueran cuadros Diría Paintings Paintings En vez de Paints No lo sé Pero bueno Ahí está el remolquillo Navideño Total Es mercancía Navideña Total Hachis Espérate Ah Establecer punto de referencia Al portal deseado Ah Ya le entendí Dije ¿Por qué no me sale ruta? Está rarísimo eso Pero miren Es una Cualidad Una Opción Que nunca Habíamos visto En el juego Me dice Que yo decida A dónde llevar la carga Wow A ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No tengo idea Ah miren Aquí hay uno Aquí Y aquí hay otro Y Aquí hay otro Y hay otro Si es eso o no Creo Creo que sí Quiero pensar que sí Pues vamos a ir aquí Miren Aquí está Hay dos ahí Está cerca Entonces Vamos a ver Qué pasa Si vamos ahí ¿Ok? Sí Esos son los Depots Que decía Ahí en el mapa Son los depósitos ¿Verdad? Yo creo que sí Así más o menos Para entregar Podemos entregar En esas diferentes locaciones Es válido Así que bueno Algo muy interesante En el euro Perdón En el euro Sí En ambos juegos Está Nunca había visto eso Tal vez es Nuevo de Este evento Pero Realmente es una Opción Una función Que podría usarse Pues permanentemente Es algo muy interesante O sea Agarras carga Pero la puedes llevar A diferentes puntos Que tú quieras O sea No Obviamente No Exactamente Justo A donde tú quieras Pero sí te dejan Elegir De entre Algunas opciones Donde puedes entregar Donde están pidiendo Carga de esa Está bien Está bien Vamos Dale Dale Y justo Cuando le frené Cambies Típico Típico Vamos Cunningham Right lane Wichita Left lane Vamos para Rumbo a Cunningham A ver Está muy cerca Son 73 kilómetros Es una gasolinera Que estaba por aquí cerca Y realmente Puede que tal vez Me esté equivocando Y esté haciendo Algo que No tiene sentido O puede que Sí sea ahí Donde podemos Entregar Una de las opciones Que nos ofrecen Así que Vamos a Comprobarlo Elegir Lo más cercano Pues Por si me equivoco Pues que no sea tan Garrafal El error Pero Pues vamos a ver Qué hay ahí Semáforo En serio Really? Uy Me lo metí a un Uy ya cambió Ya cambió For real Really Niki Bueno Esa última palabra No No pude evitarlo Excuse me Muy bien El Mac Poderoso Mac Poderosísimo Esa última pude Y ya está. Y ya estamos llegando Vamos a ver por qué Es que aquí hay dos Espirales de esos en el mapa Vamos a ver qué es Ah, miren ahí Miren, ¿ya vieron? Son como partículas ahí Que están volando Y se ven desde lejos Está interesante eso Uy, ¿vieron cuántas veces sonó? Por eso me cae mal ese sonido Pero bueno Otra vez, ni siquiera frené Solo iba acelerando y ya es normal Pero bueno Who cares Iba, pum, pum Les digo Aquí está Wow Sí, entonces Si es aquí Es uno de los depósitos Uno de los depósitos A ver A ver, pues déjenme paro Aquí en este Pues en el que sea A ver qué pasa Ahí No entiendes A ver Apagar el motor Para viajar a través del portal Ah, es portal Es un portal En serio Escuchen Wow ¿Qué es esto? A ver What? Es un portal Y nos llevaron A un lugar Diferente ¿Qué? Oh, no te pases Uh Wow Está brutal Este es un mapa diferente Miren Ahora sí se la volaron No te pases Un mapa Completamente nevado Un mapa nuevo Wow Nos teletransportaron Señores A ver Déjenme checo aquí ¿Cuáles son los depósitos? Christmas Market Merry Gold North Star ¿Y saben? Creo que hay Cinco mapas de estos Cinco Creo Cinco así Diferentes Creo, eh Chocolate Factory A ver Sí Supongo que sí Oh, no Está brutal, eh No, no, no Qué locura A ver Vamos a encender Wow Uff Todo nevado Miren Nieve original Del juego, eh Eso creo que nunca Se había visto Creo que puro moda Así que vamos a ver Cómo se comporta Miren Sí se derrapa, eh Sí se siente diferente La conducción Miren Vamos a driftear Miren Uff Wow A ver aquí Miren, 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 miren Ala Wow Sí, sí Se pierde el control Y todo No me dañó Pero Wow Sí derrapa Y todo Estamos en el polo norte Amigos Vamos a visitar Santa A ver Ahí están Las indicaciones De cada No sé Punto de Acopio No sé Arts Workshop Taller Taller de Artes Miren Ah, ok Traemos pinturas Navideñas Y entonces Por lo tanto Nos están mandando Al taller de Artes Wow No, ahora Sí se la volaron, eh ¿Cuánto tiempo Debieron haber estado Trabajando en esto? Wow Está brutal, eh Miren, miren Cómo Me cuesta Dirigir el camión Qué Cosa Más Rara Un portal Nunca me hubiera Imaginado Eso En el Euro O en el American Nunca Nunca lo hubiera Imaginado Pero bueno Simplemente Pues es como Tomar un ferry O algo así Eso realmente Ya existía Solo que Lo modificaron Un poquito Para hacerte creer Que fue un portal Pero Usa las mismas Mecánicas Que un ferry O algo así O que el viaje Rápido Por ejemplo Sí Eso realmente Ya existía Solo tiene la diferencia De que te manda A otro Mapa diferente Pero puede solamente Estar lejos Y ya Separado Para que no veas El otro Y ya Arts Workshop Taller de artes De Santa Bueno Eso sí No sé Qué locura Miren La ambientación Y todo Está brutal Dale A ver Así nomás Quedó Amigos Todo vale Hacer igual Que el pirata De Culiacán Vamos a entregar A ver Qué pasa Wow Wow Christmas Assorted Paints Desde Guchita Arts Workshop En En el Polo Norte A ver Ok Y pues Miren Aquí Ya nos pusieron Uno de cinco Total Uno de quince Cruising Kansas Bueno Este de Cruising Kansas Es otro evento Al mismo tiempo De Kansas Creo Sí 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 Miren Aquí está El de Kansas Pero aquí Ya llevamos Uno de cinco Y uno de quince Pero bueno Pues nada Amigos Solo hay que seguir Haciendo cargas Y ver Cómo se va llenando Esto No leí las reglas A detalle Pues Pero Simplemente Haciendo cargas Se va avanzando Así que No sé Cómo voy a salir De aquí No lo sé A ver Si le doy A conducir Puedo seguir Conduciendo Aquí Sí 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 A ver Vamos a ver Qué pasa Si aquí agarro Una carga A ver A dónde me mandan Miren Ya se va Vamos a intentar Derrapar aquí Con mayor velocidad En su Ferrari Ingresas ¿Ven cómo derrapa? Ok A ver Ofertas de trabajo Entregas de What? Ah ok Desde aquí Hasta Tendría que tomar Yo creo que El portal Sí miren Aquí se ve Y ya Pues está Omec Aquí en Washington Pues nada amigos Eso haremos En el próximo Capítulo O a ver Lewiston Lewiston Miren Y la gente Si está entregando Aquí Se ve Todas las entregas Que lleva Cada ciudad Tienen que Completar Mil Y entre Todos los jugadores Están sumando Yo ahorita Sumé una Acá O no sé Dónde Pero sí Las Vegas Dónde Está Aquí Aquí Dónde Está Las Vegas Vegas Aquí Dónde Está Dallas San Antonio Bueno señores Pues nada Dallas 384 Pues nada amigos Espero que les haya gustado El próximo capítulo Perdón Este Este capítulo El próximo Todavía no lo vemos En el próximo Seguiremos Haciendo así Cargas de esto Y a ver si Podemos Completar El evento Y ganar Los premios Que todavía no sé Cuáles son Happy Trucking ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!